Pues aquí seguimos Telemedina, canal 9. Menudo día que llevamos, menuda noche que llevamos de artistas y vamos a cerrar con dos artistas de Medina del Campo. Un escultor y un pintor respectivamente. Ellos son Miguel Hernández y Antonio Navas. Miguel Hernández, de nuevo buenas noches. Digo de nuevo porque hace nada, 15 días estuviste con nosotros, mejor dicho, fuimos nosotros a tu taller. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña, como antes comentaba Antonio Navas, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Escultor y pintor. Y la razón de esta noche estar aquí es porque en estos momentos tienen dos exposiciones en marcha, como es Espacio Cero en Pedrajas y Espacio Cero en Ávila. Miguel, cuéntanos un poco, para centrar a los espectadores, Espacio Cero, ¿qué es y cómo surgió? Bueno, pues Espacio Cero surge porque, bueno, dentro de la andadura mía, personal, yo empiezo exponiendo solo. Y coincide, coincide en una exposición con dos artistas, un artista de Bilbao, que es ilustradora, Menchu, y un artista de Madrid, que es José Luis Fincias. Y creamos un grupo que se llama Kaiko, que es una palabra japonesa que quiere decir que la unión de energías produce una energía mayor. Pero, bueno, y hemos tenido una andadura buena por España y fuera de España, pero debido a que muchas veces nos conceden salas de gran tamaño, pues al final yo hablo con ellos y decido crear un grupo nuevo que le hemos titulado Espacio Cero. Y en ese espacio está, por supuesto, Antonio. Antonio, ¿tú cuándo te has sumado a este grupo? Yo, bueno, yo llevo poco. Llevamos tres exposiciones ya juntos, pero muy contento, la verdad. Y espero seguir haciendo muchas más. Bueno, ahora mismo me estabas comentando antes que estáis justamente en Pedrajas de San Esteban y estáis en Ávila. ¿Con qué piezas de tu obra estás en estas dos exposiciones? Yo he llevado a Pedrajas diez obras, de las cuales hay, creo que son tres o cuatro nuevas, vamos, recientes. Y a Ávila exactamente igual. He llevado diez obras y de las cuales también hay unas cuatro o cinco recientes. De este año, vamos, de creación de este año. Antonio, ¿tú cuántas obras tienes en las dos exposiciones? Pues yo en Pedrajas tengo seis obras. Lo único que, de mis obras, de gran formato, entonces me limita mucho el espacio. Y he llevado, he querido separar, aunque sea dentro de la misma línea, he querido separar en Pedrajas obras que tienen color. Y en Ávila he llevado tres obras y las tres son en grisalles, en blanco y negro, en escala de grises. Lo único que solo puede poner tres por la limitación de espacio, ahí en Ávila. Yo no sé, Antonio, pero ahora mismo las personas que ya hemos visto tus trabajos, cuéntanos un poco cuál es el procedimiento a seguir y cuál es, pues prácticamente, con lo mejor te mueves. Bueno, pues yo fundamentalmente empecé con el constructivismo y trabajaba piedra, metal, madera y un material nuevo que hay que se llama solid. Y al final, bueno, pues después de tocar todos los materiales, me he definido fundamentalmente por el solid. Y prácticamente es lo que hago actualmente, solamente solid. El solid es un material que está compuesto de gran parte de bausita, que es donde se extrae el aluminio, y luego es un polímero aglutinante. Y ese tipo de material me permite hacer obras prácticamente perfectas. Y digo perfectas porque, bueno, mi obra es muy geométrica y, bueno, trabajo mucho a la línea recta. Y este material, pues, me permite hacer esas cosas. Lo otro lo tengo, no abandonado, pero lo tengo ahí en un segundo, en la recámara, por decirlo de una manera. ¿Un total de cuántas obras tienes en tu poder? Me comentabas antes que más de 70, ¿no? Sí, unas 70 obras. Ahora, concretamente ahora en Málaga tengo también obra, porque el galerista lo lleva a Singapur y, bueno, pues siempre tienes obra por ahí. En Valladolid tengo obra, en el taller todavía me queda obra. Siempre tienes obra repartida. Ha habido algún momento que no he podido hacer más exposiciones porque me faltaba obra, porque este verano he coincidido, por ejemplo, en tres exposiciones a la vez. Y ahora prácticamente igual me pasa lo mismo. Y la gente que va a ver tus exposiciones, por ejemplo, ¿qué te dicen? Cuando ven la obra, ¿qué dicen? Bueno, pues fundamentalmente dicen que la obra mía es muy limpia. Que la belleza que tiene precisamente es por la limpieza y lo sencilla que es. Son composiciones, como te comento, geométricas y entonces esa limpieza la contrasto al final con piedra. O bien la sujeción del elemento escultórico al final le combino con piedra en su estado natural y creo esa composición y ese equilibrio, por decirlo de alguna manera. Porque si no, a lo mejor sería un poquito frío. Antonio, tú, todo es pintura, ¿qué tipo de óleo? ¿Cuál es la que...? Yo uso todo tipo de materiales. Los que la gente conoce como óleo acrílico o esmaltes sintéticos. Y meto otro tipo de materiales que no son comunes en la pintura, como emplaste, látex, pinto sobre madera. Intento investigar todo tipo de materiales en las obras. Y también, a pesar de que eres mucho más joven que Miguel, tienes muchas... Digo más, en el sentido de... Tú llevas muchos años en el mundo de la... Sí, muchos años ya. Y él es más novel en esto. También tiene muchas obras, ¿no? Sí, rondaré las 70, 80 obras solo de pintura y aparte tengo fotografía, dibujos, escultura, ilustraciones, un poquito de todo. Al haber hecho en Salamanca la carrera, pues toqué todo tipo de disciplinas. Aunque yo me especializo en pintura y al final te acostumbras a producir y al final es mi vida, producir. ¿Y qué, por ejemplo, vemos? ¿Marinas? ¿Vemos paisajes? ¿Retratos? ¿Qué es lo que...? Sí, mi obra está definida dentro del expresión y más tracto, influenciada por el expresión y más tracto americano. Y hay mucha más libertad en la hora de que el espectador vaya a verla, porque no es nada figurativo. Yo no pinto un árbol, esto es un árbol y la gente va a verlo y te puede decir, pues está bien hecho o no. Yo le doy mucho más libertad y quiero que el espectador trabaje un poco su imaginación, intente ver lo que su imaginación quiera. Entonces, es mucho más libre, tiene muchas texturas, brillos, muchos contrastes. ¿Y qué dice la gente cuando ve tus trabajos? ¿Qué comenta? La verdad es que estoy muy contento porque a la gente le gusta. Es una obra, me han dicho, que tiene mucha fuerza. Y aunque vaya gente que no esté dentro del mundo del arte o que no conozca ese tipo de obras, intenta apreciarlo. Es que al final es lo que yo busco. Me imagino, Miguel, que uno cuando expone lo que le gusta, que la gente cuando sale le haga un comentario. ¿Para bien o para mal? ¿Una crítica o, en este caso, bueno, pues resaltar la obra? Lo peor a lo mejor es la indiferencia, que alguien salga de la exposición y no diga nada. Sí, la verdad es que la obra mía gusta bastante. Y bueno, pues te comento lo que te decía antes. La mayoría de la gente ya con un cierto nivel en el arte, lo que ven es mucha limpieza en mi obra y mucho equilibrio. Bueno, me han llegado a decir que incluso da paz. Tapado. Pero bueno, sí, bueno, quizás sea porque el material es blanco, es un blanco puro y bueno, pero vamos, saco en general gusta. Y luego, una gran mayoría de la gente no conoce este material, que es un material nuevo, y todo el mundo pregunta. Pregunta cómo se hace, cómo llego a esos acabados casi perfectos, etc. Y bueno, pues cuando les digo que interviene la soldadura en la obra mía, pues se quedan un poco así como pensativos, diciendo, bueno, y aquí, ¿dónde está el cordón de soldadura que no se ve? Y bueno, es una soldadura química, lógicamente, que es el mismo material en estado líquido con un acelerante, lógicamente. ¿Da paz? ¿Puede ser a lo mejor el título de alguna obra, no? No. ¿Puedo decir? Vamos a dejarlo, un sugerente. Los títulos están relacionados, la mayoría de ellos, con las estructuras. La mayoría son estructuras. Son estructuras, depende de horizontales, verticales, inclinadas, etc. Y está siempre relacionado con ese mundo del constructivismo. ¿El año 2016 ha sido para ti, Miguel, un buen año, en cuanto a exposiciones se refiere? Demasiado. No es bueno tampoco hacer tantas exposiciones. Yo este año he terminado en Pedrajas y Ávila, pero me he hecho, no sé si han sido 14 o 15, he estado fuera de España, en España en sitios importantes, como el Cursal, Moncloa, Madrid, en fin, he hecho buenas exposiciones. Pero también te quema, eso te quema. Tienes que estar todo el día de viaje, montando, desmontando, en fin, es un poco ajetreado. Y entonces me he propuesto el hacer seis, dedicarlas más tiempo y, bueno, pues empecé a crear ahora obra nueva y el sistema de sustentación ahora las suspendo para que quede la obra un poco en el espacio. Antes la base normalmente era una base mineral, de piedra, y ahora, bueno, pues estoy haciendo bastantes culturas suspendidas. Antonio, tú el año 2016, ¿qué tal ha sido para ti en cuanto a exposiciones? Pues yo este año la cierro con cinco o seis exposiciones. Muy bien, la verdad. Muy contento. ¿Sigues trabajando ahora mismo? ¿Estás pintando? ¿Cuándo sacas un rato para pintar? Yo todas las mañanas estoy en mi taller pintando, produciendo, aparte hago encargos particulares, así que no tengo tiempo para aburrirme. Oye, ¿se da el caso, por ejemplo, que tú estás en el taller, estás medio terminando un cuadro y de repente, no, me gusta ahora? Sí, 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 por supuesto, sí, sí, sí. Porque mi obra, al final, lo que cuenta es el proceso. Mucha gente me pregunta, ¿y esto cómo se hace y tal? Y al final eso es lo que yo busco. Y ninguna obra para mí está acabada. Por mucho que ahora tenga obra allí en Pedrajas o en Ávila, para mí esas obras no están acabadas. Mañana puedo venir a mi taller y que me digan, pues, necesita algo esto, ¿no? Me puedo pasar, borrar, volver a empezar. Al final eso es lo bonito, ¿no? Nunca llegar al punto de perfección. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Pintar paisajes, retratos? A mí investigar, investigar la... ¿No tienes así una cosa en concreta? No, 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 para nada. Investigar materiales, cómo se juntan, se mezclan, texturas. Al final eso es lo que a mí... Por eso es estar aprendiendo continuamente. No llegar a ese punto de perfección de hacer un paisaje perfecto, o como un cuadro, como una fotografía perfecta. Eso no tiene, tienes un sinfín. Depende la base donde pintes, depende el material que uses, cómo se juntan los con otros. Son pruebas, en final las pruebas salen bien o salen mal. Y eso es lo bonito. Al final tú puedes jugar mucho con todo eso. Miguel, tú comentabas que tu material es algo novedoso. Por eso, por ejemplo, hace 20 años esta obra tuya no existía. Entonces me refiero que es algo completamente nuevo, ¿no? Sí, bueno, este material yo creo que se ha empezado a trabajar en España y salió, vamos, se creó este tipo de material, básicamente se creó para hacer interiorismo arquitectónico. Y yo lo he trasladado y le he dado pie a la escultura, por lo que te comentaba antes. Te permite hacer elementos casi perfectos. Y bueno, pues, mucha gente no lo conoce, evidentemente. Pero bueno, a mí me permite hacer esas cosas y conseguir lo que yo quiero y estoy contento con ello. Antes me comentabas que es soldadura química y todo eso, fíjate. Es muy complejo de trabajar y lleva muchas horas de trabajo, pero los resultados al final son los que hay. Y es muy interesante. Para que se hagan una pequeña idea, confirmadas exposiciones, Miguel tiene, por ejemplo, este año en Singapur, tienes en la Galería Gaudí, también una exposición que es internacional, luego en el Pursal, concretamente también en la Diputación de Pontevedra, en el Palacete de las Mendezas, sí. ¿En León? En León en el auditorio. Y en Logroño, eso es confirmado. Luego la que va saliendo sobre la... Y luego me parece que hay Berlín y Milán también, me parece. Y estoy pendiente, no quiero hacer más este año. Hombre, que no son pocas. Lo que ya, solamente con las que están confirmadas ya... Sí. Antonio, tú este año, vamos, el próximo año 17, que tienes así... El próximo año, tres exposiciones cerradas, pero ya como que con Miguel, las que vayan saliendo, todas. Es que hacemos, como estamos también metidos en el grupo este colectivo, pues salen cosas nuevas. El otro día, por ejemplo, en Ávila, pues una persona del colectivo, el pintor este sevillano que te comentaba antes, cuando estábamos hablando sin grabar, pues bueno, nos ha ofrecido una sala también. Entonces, bueno, pues van surgiendo cosas sobre la marcha. Pero hay que tener cuidado porque no se pudiera tanto. Oye, esto de Espacio Cero es un grupo de artistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, escultura, pintura, el resto, ¿qué aportan a las... Fotografía. Fotografía. Pero es que hay muchas... Por ejemplo, en Ávila, por ponerte... Por darte una idea, hay una pintora, a Reins, esa pintora pinta en aluminio, o sea, trabaja en aluminio, en plancha de aluminio, o sea, hay... Es que... Diferentes técnicas. Son técnicas diferentes. Menchú trabaja en papel, José Luis trabaja en óleo, hay otra pintora alemana que, bueno, trabaja en óleo, pero no tiene nada que ver ese expresionismo alemán. No sé, cada uno tiene una técnica y no nos hacemos sombra a nadie. En definitivo, o sea, tú vas a ver una exposición como la que te estoy comentando de Ávila, que somos ocho artistas, y está perfectamente definido cada uno de ellos, o sea, no te equivocas de un cuadro a otro. O sea, se ve perfectamente de quién es cada cosa. Yo me imagino que cuando un escultor, un pintor, un artista, en relación a las cuentas, pues se expone un poco la meta final, ese vender sus trabajos. ¿Qué tal las ventas? Las ventas están muy mal. Muy mal. Muy mal porque, bueno, pues ha habido una crisis muy fuerte, la clase media se ha quedado medio destruida, y, bueno, pues no fluye el dinero. Bueno, de hecho, bueno, hay centros oficiales como estos que te estoy comentando, que no son ferias, que, bueno, pues tienen muy poquitos medios. A la hora de hacer cartelería, de hacer flyer, de publicidad, eso sí, lo que sí que hacen es hacer una buena rueda de prensa, y, bueno, por lo menos nos damos a conocer, que es importante. Tú, Antonio, ¿qué tal la venta de los trabajos? Pues ha sido buena el año... Yo no me puedo quejar, la verdad. Tengo de mi obra personal, de esa no mucho, la verdad, pero de encargos, de retratos, de ilustrar libros, de eso no me falta. Y con eso produzco mi obra, con eso a fines se pagan todo. Estoy muy contento. Yo creo que estaréis todos un poco en la misma línea, ¿no? Todos los artistas, el tema de ventas... Sí, yo el otro día comimos juntos todos en Ávila, y, bueno, pues estaban todos en la misma línea. Bueno, y la escultura es mucho más complicada, porque al fin y al cabo la pintura, pues bueno, siempre hay un hueco en una casa para poner un cuadro. En cambio, montar una escultura en una casa requiere ya un espacio mayor. Bueno, lo que hace Antonio también, que hace gran formato, es complicado. Meter un cuadro de dos metros y medio en una vivienda actual, que suelen ser apartamentos o pisos de 80 metros, pues imagínate, ¿no? Pero claro, lo que no va a hacer es un tamaño pequeño, si él se expresa de esa manera. Tiene que ser complicado, ¿no?, pintar un cuadro de esa dimensión, ¿no?, para poder visualizar lo que es la obra. Hace falta un... Tengo la suerte de tener un taller grande, entonces me cabe muy bien la obra y puedes disfrutar de ella, y puedes trabajar sobre ella, alejándote y viéndolo bien, pero claro, es complicado, bueno, entre comillas. Yo no sé, Miguel, estuvimos en tu taller hace dos o tres semanas. Sí. Lo bueno de un artista es exponer, ¿no? Cuando expone su exposición, que todo el mundo está ahí hablando de ello, pero lo más duro es estar en el taller. Todos los días, ahí venga, ahí venga, ahí venga, y dando forma. A mí me relaja y además me gusta mucho. Yo hay veces que voy al taller con idea de trabajar y lo que menos hago es trabajar. A lo mejor me pongo a preparar, porque la escultura antes de empezar con ella, pues lógicamente tengo que hacer bocetos, y bueno, parto de un boceto, aunque luego al final doy rienda suelta a mi forma de hacer y de pensar, porque muchas veces un boceto a lo mejor piensas que hay un equilibrio en esa composición y al final no le hay, y tienes que irlo modificando sobre la marcha. Pero vamos, yo estoy muy contento. Antes iba más al taller, iba mañana y tarde, y bueno, pues me liaba con una obra y hasta que no acababa con ella no terminaba. Y ahora no, ahora me lo he pausado más y suelo ir por las mañanas relajado con mi perro. Allí ponemos un poquito de música y sin prisa, sin prisa, pero sin pausa. Oye, en Medina, para poder ver vuestros trabajos, ya he expuesto varias veces. ¿Tenéis pensado poner aquí precisamente o no? Aquí en Medina falta un espacio bueno para poder exponer, como tiene Pedrajas, una sala con buena iluminación, dedicada exclusivamente para hacer exposiciones, con una persona que te mueva al final todo lo que es necesario. Y se supone que está en marcha, así que esperemos que pronto la tengamos y podamos... Sí, yo creo que sí, que se lo están replanteando el ayuntamiento, el hacer algo, porque el problema es que no podemos exponer en Medina debido a que no hay algo adecuado, ni en espacio, ni en cuidado. Digo cuidado, que tiene que haber una persona que cuide la exposición para que no esté un poco a libre albedrío. Y bueno, pues tiene que ser un sitio perfecto casi. Sí, ¿no? Y yo creo que sí, se lo están planteando. Yo he estado hablando con el ayuntamiento, en concreto con la alcaldesa y con la concejal de cultura, y lo tienen ahí, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues habrá que meterlo en presupuesto o para adecuar alguna sala de las que disponen. En fin, sabes que estas cosas van despacio. Pero es importante, ¿eh? Porque aquí en Medina hay mucho potencial de gente que hace cosas muy buenas. Sé que aquí hay muchos artistas. Sí. Pero ahora, la otra parte, ¿la gente de Medina siente curiosidad por los trabajos? Cuando hay una exposición suele acudir y suele opinar y suele hablar y suele entender, ¿o no? Pues yo creo que sí, pero eso también es un tema cultural. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de Pedrajas. En Pedrajas de San Esteban, que son 3.500 habitantes, yo he expuesto dos veces y el día de la inauguración normalmente va el alcalde, hay una presentación de la obra y tal, y mínimo, mínimo, pues van 40, 60 personas que van habitualmente a cada una de las exposiciones. ¿Y por qué? Pues porque al final, pues se dan una vuelta, ven cosas que les interesa y es un rato agradable y cultural. ¿Estás de acuerdo con Medina? Yo, perfectamente. Al final, si lo tienes, la gente, y lo pusitas bien, la gente va a ir. Claro. El primer día no va, en el segundo no, tampoco. Eso no te coge costumbre. Pero se va a coger una exposición. Es una exposición. Cada vez diferente. Claro. Un hábito de cada vez que hay una exposición, acudes, ¿no? Igual que van al teatro. Si no hubiera teatro, la gente no iría. No van a Medina y... Lo que pasa es que yo creo que es más fácil entender de teatro que entender de arte, ¿no? Porque ver, por ejemplo, los trabajos de Miguel, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Tan complicado. ¿Te ha parecido un teatro? No, pregunto. O las pinturas de Antonio, por ejemplo. A lo mejor ves las pinturas de Antonio y a lo mejor no lo captas, no lo entiendes. Yo creo que yo creo que es la gente que necesita entender para nada. Tú necesitas disfrutar de ello. Lo que a ti te transmite, lo que tú piensas o lo que te produce, ya está. Es mucho más fácil que saber sobre historia del arte, entender de qué movimiento es, si te gusta, ¿por qué no? Pero simplemente un espectador lo que tiene que hacer es ir y disfrutar del sitio. Además, al final, pero si no entiendes si es óleo o es, por ejemplo, otro tipo de... Bueno, preguntas y te lo explican normalmente. Claro, para eso hay una persona allí que te dice, esto es así, esto es así. Tiene los flyers que te dicen un poquito dónde tienes que mirar y qué es lo que tienes que ver. Efectivamente, yo... Por eso es necesario un sitio especializado en eso. Y alguien que conozca la obra para que te ponga claro que va, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Que sí, es así. Y además, normalmente, el día de la inauguración, el artista o los artistas siempre están y, bueno, pues hay un montón de personas que te preguntan cómo está hecho, qué técnicas has utilizado, si es óleo o si es acrílico. Y, bueno, pues no tienes ningún inconveniente de dar una explicación. Al revés, encantado de poderlo hacer. Y las personas, además, se impregnan de esa cultura, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que es enriquecedor para todos. Pues, si ustedes quieren ver las obras, tanto de Miguel como de Antonio, y un grupo de personas más, que es Espacio Cero, en Pedraja de San Esteban, desde el pasado, 12 de noviembre hasta el día 12 de diciembre. Y si lo desean, acudirá a Vila, pues del día 16 hasta el día 30, ¿no? Sí. ¿Y qué tal va pasando mucha gente por los dos sitios ahora mismo? Pues, hombre, acaban de empezar prácticamente las dos exposiciones. Pero sí que tendrán ahora. Sí, en Ávila nos han dicho que suele ir muchísima gente. Está dentro del centro, en la de la catedral. Es un sitio privilegiado. Y en Pedraja se lo entiende siempre mucha gente. Tienen siempre exposiciones, la gente está acostumbrada a ir. Está acostumbrada. Tiene gente de Valladolid, gente de Medina, a verlo. Así que tenemos buenas explicaciones. Sí que tiene movimiento la sala. Y luego lo peor de todo, ¿no? Cuando uno recoge ya. Ya acaba la exposición, tiene que recoger, tiene que traer las obras hacia el taller, por ejemplo. Lo que ha sobrado, ¿no? Entonces, pues... Sí. Y volver a montar otra. Claro, volver a montar otra. Y volver a empezar. El cuento de nunca acabar. Esto, como ya me comentaban a mí los artistas de cantantes, ¿no? Grupo de música, bueno, vas con la ilusión a la localidad, montas, actúas, pero después ya... El recoger y volver a casa es lo peor, ¿no? Bueno... Eso pasa con todo, ¿no? Es así. Pues, Antonio, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo imagino que lo que he podido ver de Antonio, no he visto de momento nada, de Miguel, estuvimos en tu taller y vimos varias cosas, varias obras que están ahora mismo en Pedraja, si alguna está en Ávila, a mí me encantó de verdad. Porque es como tú te defines, como un artista del constructivismo, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta definirte? ¿Y a ti cómo te gustaría que te conocen a la gente? Como un artista de... Artista procesual, expresionismo abstracto. Directamente pintor. Pues, muchísimas gracias a los dos, que sean un éxito y a mí descontando, ¿eh? De vez en cuando, cuando tengan ocasión de pasaros por aquí y contaros las exposiciones, pues ya hablamos. Porque es interesante que podamos contar que nuestros vecinos, la gente de Medina, de nuestra comarca, hacen cosas interesantes, que son artistas y que ustedes, sobre todo, pues van a verlo. Porque muchas veces los desconocemos hasta que ya, pues son personas, como es el caso de Miguel, ya con una trayectoria contrastada. Pero el caso de Antonio, pues más recientemente estás dando tus primeros pasos, bueno, llevas dos años, me parece, ¿no? Llevo dos años, cuatro años de carrera y al final va sumando poco a poco. Bueno, pues ya me estás contando cómo van las exposiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Ponemos aquí el punto final a esta semana, a esta semana de televisión. Volveremos el próximo lunes, la cita, a las 9 de la noche, que nos contaremos muchas más cosas. A ver cómo se presenta el fin de semana. Hasta entonces, feliz fin de semana.